estimados como les va un gusto saludarlos seguimos aprendiendo juntos bueno en este caso dando continuidad a el proceso de reparación de una heladera no frost en vídeo anterior hemos localizado justamente el inconveniente que estábamos teniendo que era una fuga de refrigerante si en la cañería de la unidad evaporadora lo que vamos a hacer ahora es poder reemplazar justamente ese caño si un caño de aluminio lo vamos a reemplazar porque teníamos que solucionar el inconveniente bueno acá podrán observar ustedes tenemos la unidad evaporadora si ya la tuvimos que extraer totalmente de la heladera sí y bueno quería mostrarles justamente el procedimiento cómo es que se hace la soldadura entre el caño de aluminio con el caño de cobre es una soldadura bastante compleja de realizar lleva de mucha limpieza y también de mucha práctica justamente en el proceso bueno podrán observar ustedes ahí tenemos en la morsa si ya tengo sujeto el caño de cobre justamente con la posibilidad de que no quede tenso de que quede introducido dentro de la cañería de aluminio a ver si lo pueden observar ahí si podemos hacer foco perfecto observarán ustedes que la cañería de aluminio tiene un poco justamente de un trapo húmedo porque en la parte de abajo tenemos otras soldaduras sí y si me llevo a pasar con la temperatura nos puede llegar a originar el inconveniente de que en la parte de abajo tengamos algún poro o a la soldadura se pueda llegar a levantar temperatura y derretirse justamente en esa parte y bueno en vez de solucionar más bien generamos más inconveniente entonces la idea es que tenga un trapo húmedo si en todo el conjunto fíjense como yo lo envuelvo bien todo como que si fuera un ponchito sí para que justamente quede bien apretadito en esa parte el trapo está húmedo en esta parte para que no nos confiera tanta humedad hacia la parte de la cañería de aluminio dato muy importante ya limpiamos ambos caños si bien limpios que no quede absolutamente nada de aceite de ninguna impureza yo ya estuve lijando inclusive si con una lijita bien finita el caño de cobre observarán ustedes que cambia un poco el color entre lo original y lo que hemos lijado no tenemos que tocarlo porque la grasitud de nuestra mano inclusive podría llegar a generar inconveniente al momento de soldar y empalmar algunos materiales bueno lo que vamos a hacer es presentarlo bien lo más adentro que se pueda así esa manera imposibilitamos si de que tengamos más adelante alguna posibilidad de fuga así y tiene que quedar estratégicamente el caño de cobre introducido dentro de él de aluminio y porque digo estratégicamente bueno porque de esa manera nos vamos a armar de un caño sí que va a tener una especie de de campanita así como una ollita se va a formar en esa parte en donde se va a contener el aporte que nosotros vayamos dando aquí por gravedad tenemos que soldar el caño de cobre y lo que decante que baje hacia el caño de aluminio si fuese al revés es más difícil la soldadura porque el caño de cobre requiere de más temperatura que el de aluminio para poder justamente hacer este empalme entonces la idea es que éste se introduzca dentro del de aluminio para que tengamos este reborde entonces cuando va drenando se si la soldadura desde arriba hacia abajo pueda llegar a pegar en esta partecita con que lo hacemos bueno viene una varilla sí que es justamente esta que tenemos aquí bien es una varilla a ver si lo podemos agregar un poquito como para que ustedes puedan verla y está vamos a hacer foco después y ya les voy a mostrar esta varilla se consigue para poder soldar justamente cobre con aluminio y el decapante del material está adentro de ella sí es decir que cuando nosotros empecemos a soldar adentro de la varilla lleva el mismo decapante bien bueno tenemos la autógena tenemos todas las herramientas correspondientes como para poder hacerlo a ver si es que puedo lograr hacer foco justamente aquí así esa manera ustedes pueden apreciar bien veo la temperatura aquí es óptima bien en esta parte vamos a ver si podemos agregar un poquito más si un poquito más de agua en el conjunto así de esa manera queda bien húmedo y no tenemos ningún tipo de inconveniente no se confiere justamente la temperatura hacia abajo fíjense yo lo voy a ingresar acá si lo hago de esta manera para que ustedes con cosas que ustedes llegan a tener en su domicilio en su casa bien perfecto ahí está bien mojadito así de esa manera si no conferimos la temperatura hacia el aluminio por demás bien bueno perfecto dicho todo esto vamos a proceder a realizar esta soldadura es una soldadura muy crítica así que mucha paciencia si no llega a salir hay que volver a cortar nuevamente y hacer el procedimiento vamos a ir con la llama si antes de hacer esto vamos a ir con la llama fíjense si es muy agresiva vamos a atravesar el aluminio tiene que ser una llamita suave una llamita suave fíjense si de esa manera no tenemos tanta temperatura y nos pueda llegar a fundir el aluminio más rápido de lo que nosotros podemos llegar a interpretar bueno ahí va hicimos foco a ver ahí si podemos orientarlo justamente para que ustedes puedan verlo perfecto bien a ver amigos vamos a probar temperatura siempre al más al más grueso digamos al que tiene mayor cantidad de aporte de temperatura necesaria que sería el de cobre sí y un poquito nomás el de aluminio bien fíjense como yo le voy a poner aquí arriba y la idea es que se vaya ahí está formando la gotita bien perfecto bien ahí va muy bien ya corrió de un lado perfecto perfecto vamos a ver el otro la idea es formar la gotita y que la gotita caiga y se pegue en el aluminio si si bien bien perfecto bien acá ya tengo un exceso de aporte por eso se me formó la gotita y le dejamos un poquito de tiempo para que el material pueda terminar si de ceder la temperatura ya que tenemos abajo un poquito de de el trapo húmedo justamente le va robando esa temperatura y evitando de que pueda atravesar un poco más así esto si puedo lo voy a sacar ahí está muy bien perfecto eso ya no me sirve yo lo que necesito es que selle arriba bien ahí va caminando fíjense como formó la gota en la parte de arriba si no me sirve lamentablemente necesito sacar el exceso si mientras más reforzado quede mejor ya que es una soldadura crítica bien así podemos lograr la de acá arriba bien bien ese exceso tengo que sacarlo la idea es que cubra en esa parte de ahí arriba si perfecto si bien ya está completo a mí me gustaría que alcance a cubrir justamente en esta parte vamos a limpiarlo un poquito aquí y yo lo alcanzo a ver totalmente soldado pero ya que estamos vamos a procurar limpiar acá en esta parte y ver si podemos hacer pegar ahí justamente todo el conjunto mientras más limpio esté el material más nos estamos asegurando de que pegue si de que suelte justamente una parte con la otra al ser una soldadura tan crítica como les comentaba siempre pretendo de que quede bien soldado para que no vuelva nuevamente por el inconveniente de fuga de refrigerante además que en estas partes es donde está trabajando continuamente si por temperatura ya que ahí tenemos temperaturas bajo cero entonces hay que evitar alguna posible alguna posible pérdida bien vamos nuevamente ahí va ahí va perfecto ahí está ahora sí ahora sí ahí lo logre muy bien aquí atrás para asegurarnos bien en este otro lado sacamos este sobrante bien perfecto ahora sí bueno muy bien bien hemos hemos logrado justamente poder soldar el conjunto si yo se los voy a mostrar ahora a ver si lo podemos ver aquí ahí está observen ustedes como el conjunto va quedando vamos a sacar un poquito en esta parte si si bien la idea es que termine de enfriar solo si entonces ahí está bien observen como ha ido quedando en esa parte de la soldadura observen desde aquí arriba observen desde aquí arriba así podemos hacer foco bien perfecto observen desde aquí arriba entonces ahí está yo se los voy a mostrar con un destornillador observen como en esta parte tenemos el empalme ahí está totalmente acá tenemos el caño de cobre y aquí el de aluminio y fíjense como la campanita si actuó para contener justamente en la soldadura a ver si podemos hacer foco de este lado acá acá quedó solamente un solo conjunto y la campanita sí se nota más de este lado acá a ver si lo podemos llegar a ver ahí está ahí va a ver si podemos hacer foco por esta parte eso perfecto observen como el cobre queda con la campanita en esta parte justamente y ha pegado todo el conjunto bueno próximo paso a seguir bien fíjense lo tenemos de esta manera yo dejé una buena cantidad de cañería vamos a cortar tengo obturada justamente la otra parte de la unidad evaporadora y aquí vamos a tener que poner un pico para poder inyectar nitrógeno y verificar si nuestra soldadura ha quedado bien por lo que yo alcanzo a apreciar ya está totalmente fría sí por lo que yo alcanzo a apreciar ha quedado perfecta ahora la vamos a verificar justamente en en el agua sí porque tenemos que hacerlo de esa manera así de esa manera verificamos que no tengamos ninguna fuga futura que es lo que tenemos que evitar sí ahí voy limpiando un poquito el decapante no es lo más prolijo porque el aluminio es bastante complicado de soldarlo pero sí cumple con la funcionalidad justamente en todo el contorno si quieren se puede lijar un poquito todo para poder verificar que no quede nada pero está perfecto les mando un saludo gracias por estar del otro lado y sigamos aprendiendo juntos